¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo video del desafío de 21 días. Video número 13. Vamos a hablar sobre esos errores que cometemos en las vacaciones y te voy a dar tips para que lo puedas mejorar. Muchas veces estamos esperando a que llegue ese día para irnos de vacaciones, playa, verano y nos ponemos las pilas durante todo el año para estar bien. Pero cuando llega esa semana, 15 días, mes, dos meses de vacaciones, hacemos desastre. Y después, cuando volvemos, nos damos cuenta que volvimos con exceso de peso, que estamos más cansados, que no hicimos ningún tipo de entreno y que todo lo que fuimos haciendo se ve un poco perjudicado por ese tiempo de vacaciones. Está muy bien, hay que disfrutar, hay que dárselos gustos y es vacaciones. Pero te voy a dar algunos tips para que puedas mantenerlo y que te va a ser mucho más fácil para que te puedas ver siempre bien todo el año y además de que lo puedas aplicar sin darte cuenta que lo estás haciendo en tus compresiones. Lo más importante es mantener esas dos cosas que muchas veces nos cuestan. A veces una más que otra o a veces las dos. El entrenamiento y la alimentación. Dentro de lo que es el entrenamiento, siempre hay un ratito para poder moverse. Muchas veces en vacaciones o en nuestro millón vaso. Pero también está bueno hacer algún tipo de actividad, que sea con tu propio peso. Ya te digo, con tu propio peso no hace falta que te lleves ningún alimento. Como verás, en mi canal de YouTube tengo un montón de videos con tu propio peso. Así que podés ponerlos y hacerlos en cualquier momento. Así que duran 10 minutos y lo podés hacer en cualquier momento. Antes de ir a cenar, cuando te levantabas, antes de irte a acostar, antes de irte a una ducha. En vez de darte una ducha de 30 minutos, podés darte de 20 y entrenar 10. Pero siempre, siempre, siempre se puede hacer algo. Porque a veces uno cree que si no entreno a una hora, no funciona. Y en realidad, siempre que hagas algo, va a ser mejor que hacer cero. Por lo cual, si tenés aunque sea 5 o 10 minutos para entrenar, al menos 3 veces a la semana, está genial. Y luego, la alimentación. Muchas veces, si vamos a un hotel, en las vacaciones, vamos a comer lo que nos da. Pero hoy en día, la verdad que lo que es la vida saludable está cada vez más en tendencia. Y es más normal ver en hoteles comidas un poco más saludables. El tema es lo que elegimos. Obviamente, que no voy a decirte que tenés que elegir todas que sean saludables. Pero, si de todas haces mal, algunas que hagas bien, ya vas a hacer más cambio que si haces todas mal. Es lo mismo que el entreno. Si uno no entrena en ningún día de esos que se fue a vacaciones, o entrena en algunos, aunque sea 10 o 15 minutos, va a ser mucho mejor que la otra opción. Lo mismo con la alimentación. Si uno hace algunas comidas un poco más saludables, o controla un poquito más, y después se da el gusto en otras, sin ningún problema, va a poder servirle mucho más que si hace todo mal. Y eso también te va a ayudar que después durante el año puedas mantener esa metodología, donde puedas mezclar lo saludable con lo que te gusta. Y entonces no vas a estar esperando las vacaciones para poder comerte de todo, sino que lo vas a poder repartir durante todo el año. Por lo menos eso es lo que yo hago, y cada vez que me voy a ir a vacaciones también trato de dar buenos gustos, pero trato de mantener el entreno y la moderación de la alimentación. Y también lo hago durante las semanas, por lo cual eso hace de que me pueda mantener bien todo el año. Así que ahí tienes los tips a ponerlos en práctica, contame en los comentarios qué fue lo que te pareció, cuál fue el que más te gustó o te sorprendió, y dale like si te gustó el video. Pero mañana vamos a estar con el video número 14, donde vamos a hablar sobre historias de éxito. Así que nos vemos.